Dos meses después de Rusia 2018, la Selección Colombia vuelve a reunirse, esta vez bajo las órdenes del director técnico encargado Arturo Reyes, quien dio a conocer la lista de convocados que enfrentará Venezuela y Argentina en partidos amistosos en Estados Unidos. De 24 convocados se destacan 10 que estuvieron en el Mundial. Falcao, David Ospina y Juan Guillermo Cuadrado, entre otros, son los hombres de experiencia que comandan este llamado. Nueve llegan por primera vez. Mauricio Arboleda de Banfield de Argentina, John Hanner Lucumí del fútbol belga, Cristian Borja del Toluca, Alfredo Morelos del Ranger de Escocia, Sebastián Villa del Boca Juniors, Nicolás Benedetti del Deportivo Cali, Luis Díaz del Junior, Jorman Campuzano y David Machado de Atlético Nacional. La lista completa de jugadores convocados es la siguiente. Arqueros, David Ospina e Iván Arboleda. Defensa, Santiago Arias, Elivelton Palacio, Jason Murillo, Davinson Sánchez, John Hanner Lucumí, William Tecillo, Cristian Borja y David Machado. Los volantes, Gustavo Cuellar, Wilmar Barrios, Mateo Zuribe, Jorman Campuzano, Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero, Nicolás Benedetti, Luis Díaz y Jimmy Chará. Y en la delantera, Radamel Falcao, Carlos Baca, Luis Fernando Muriel, Alfredo Morelos y Sebastián Villa. La lista se conoce luego de que la Federación Colombiana de Fútbol anunciara que aún no ha definido la situación del director técnico José Néstor Pekerman y su equipo de trabajo para determinar si continúan al frente de la selección Colombia de mayores.